Que se encontraba la gente en la orillita del mar Fue la cosa más graciosa que en mi vida me explodió Allí fue medio cariño, nerviosa Y la pobre mi suegra y eso que estaba ya media sosa Con la sucia y el duelo, la vieja al mar Cuatro días seguido, sin descansar Estaba la playa, igual que una feria Válgame chancreco, lo que es la miseria Algunos cogieron, padeos y traburro Pero en cambio otros, no vieron ni uno Mis sueños con mucha mujer, en un lugar de antemana Escargando por la tarde, de noche por la mañana Perdió la sucia y el pelo, aunque yo no lo tenía Y el pelo es lo duro, lo que soy yo, una fortuna Que es el pato de la malpa y está cargando de la tendría ¡Aplausos! 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 Ay, levántate ya, y rompa al fin tu cadena, no mereces sufrir más, libera ya tu condena, andaluces de fraes, con lo mal de nana y sola, como el olor ya te ha llamado. Córdoba el rey comprendía, de inmigrante y paraón, tu polo de desarrollo, dormida con la mexica, ilusión en odio, tu promesa está marchita, juega con tu maridero. De esos pantorreros, piratas del mar, de esos que explotan y con tu dinero, se corre la cuerda por la balutá. Granada, criopo, claveles, mujeres y coro, Granada, la gran avanzada, del tiempo, los moros, Granada, tu estás marginada, no viva la victoria y resurrella. Granada, tus hijos de hoy, no quieres revienta, sino realidad. Almería muere debajo del sol, sediendo a sus piernas, perdió su color, sus miras de oro, no la enriqueció. Su barrio, la sangre, misera y dolor, la gente de precios, justos español, que está muy herido en su corazón. Queda pena de verte, pobre Almería, siendo la quinta esencia de Andalucía. Con gran energía, levanta tu gorro, supa el silencio, con retinación, lucha por tu casa, tu signo y honor. Sevilla mi alma, tú no me llores. El fatal vivir su vida, lamentando tu agonía. Los problemas que tú quieres, son más grandes cada día. La paleta, mi juicio, ha perdido sus colores. El efe de la cancuba, no esperarse sus olores. Los piropos rocieros, déjalo pa' otro momento. Y levanta la cabeza, al futuro y al progreso. Tiene caizada claridad, montones de problemas y sin solucionar. La provincia de España, que va para ahora. Con bandera extraera, en rota y libertad. Tanta humillación, se debe compensar. Tanto tu desarrollo, a ti me devuelvo bien. Por un trato extensivo. Chao, ada. La provincia de España, que se han rendido al corazón. Ha disponible de la cariño, país, la barcelona. Subtitulado por Eidre. Te tienes que levantar, cuna de la libertad, donde su gente y nuestra región necesitan, buscar su bienestar y tener su autonomía. Somos conscientes, somos conscientes y bien lo sabemos su gente, que es una tarea dura, que se escuche nuestra voz, pero estamos un poco muy ilumidos, no cabe duda, lo lograremos. No pedimos ningún lujo, solo trabajo, un mejor trato en paz. Trabajar, trabajar, queremos trabajar, más allá de tanta gentilidad, no se puede engañar al pueblo sin piedad, que los andaluzes no aguantamos más. Y gritar, y gritar, tenemos que gritar, con nuestro derecho de vida, la justicia social, tenemos que lograr, bajo la bandera de la libertad. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y sin mora y sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad, guardate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y sin duda la habrá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!